Los verdaderos viajeros del tiempo. Enoch, Matusalén, Sem, viviendo cientos de años, no se dedicarían a hacer quesos de oveja o sentarse al tedio del sol de la tarde. Todos conocieron a Elohim, y si conocieron a Elohim significa que supieron lo que Elohim es. Por encima de todo, Elohim es amor, amor por el ser humano, porque Elohim es humano también. Ya vimos que Elohim es toda conciencia, toda conciencia viva. De Enoch se sabe que visitó otros espacios, y si un patriarca bíblico vivía 500 años, deben ser 500 años a lo largo de varias épocas, no solo en la que nació. Los personajes bíblicos recibieron de Elohim la ministración para deshacerse de los espíritus del error y de la muerte. Y todo el caudal del don humano se centró en ese propósito. Las centrales de inteligencia operaron con ese objetivo. La humanidad entera se puso a trabajar para hacer visible la victoria absoluta de Yahshua HaMashiach en el madero. Fue una lucha encarnizada para sacárselos de encima a las fuerzas antagónicas, a los sheidim. Yahshua HaMashiach los reprenda. Cuando se ministró Abraham fue sobre eso, cuando Abraham le enseñó a Jacob fue sobre eso. Una partida de ajedrez, una puesta a punto para recibir el reino del Mashiach de una manera perfecta y oportuna. Cada cual asumió su papel, fingiendo y actuando delante de las fuerzas sin conciencia continuamente. Todo esto, muchos de ustedes ya lo saben. Tal vez hayamos sido de los últimos en enterarnos, pero gracias a Elohim, hermanos y hermanas, nos dan el privilegio de anunciarlo públicamente. En Apocalipsis 11, 15 al 16, dice El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo, desenmarañado. Añado yo, que decían El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Adón y de su Mashiach y él reinará por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim. En el verso 17 sigue diciendo Te damos gracias, oh Elohim, Adón Elohim todopoderoso que eres y el que eras porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Nos obligamos mucho Antes de la vida había que entender la muerte pero Mashiach entregó en nuestras manos a nuestros enemigos. La alabanza ya es oja Mashiach que es unánime y el mundo entero se entrega a él. Todas las familias de la tierra son benditas en él. Así que si no me ha temblado la voz y he podido hablar esto sin ponerme demasiado nervioso y vocalizar bien pues ya me doy por satisfecho. Tengan shalom en el Mashiach y enhorabuena. Aplausos Aplausos Aplausos